Hola niños y niñas, ¿cómo están? Yo soy Lari la Rata y hoy vamos a aprender la letra B. Es la segunda letra del alfabeto y se escribe así. ¡Ay! ¡Hola B! ¡Estás muy bonita! Y el sonido de la B es así. B, 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 B. Repite conmigo. B, B, B. B, B, B. B, B, B. Ahora veremos muchas palabras que empiezan con la letra B. ¡Veamos! Con la B se escribe BAILE. Con la B se escribe BAJO. Con la B se escribe BALDE. Con la B se escribe BALANZA. Con la B se escribe BALSA. Con la B se escribe BANANA. Con la B se escribe BANDERA. ¡Ay! ¡Tan bonitas las banderas! Con la B se escribe baño, con la B se escribe baúl, con la B se escribe béisbol, con la B se escribe bebé, con la B se escribe beso, con la B se escribe billete, con la B se escribe bisonte, Con la B se escribe búfalo Con la B se escribe berrendo ¿Conoces los berrendos? Perfecto Con la B se escribe borrego B Con la B se escribe boa Con la B se escribe babosa Son tan lentas las babosas Con la B se escribe buitre Con la B se escribe burro Con la B se escribe bonobo Con la B se escribe bicho ¡Ay, tan bonitos los bichos!